¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos y todavía no hablas inglés? ¿Has perdido oportunidades de trabajo por no ser bilingüe? ¿Has estudiado inglés pero no puedes hablarlo? ¡No esperes más! Aprende a hablar inglés correctamente y en poco tiempo. Ven a la escuela Inglés para Ti. Te ofrecemos clases conversacionales, corrección de pronunciación, horarios de lunes a domingo. Inglés para Ti. El éxito en tus manos. Recuerda, el inglés es la llave del éxito. ¡Gracias!